Lo primero que vamos a necesitar es una o dos tazas de zanahorias picadas, en mi caso a mi me gusta agregar por lo menos dos tazas y para esto tengo aquí unas cuantas zanahorias, se ven grandes pero son medianas, así que lo primero que vamos a hacer es rayarlas muy bien. Si tienen un rayo así como este o un guayador pueden utilizar esta parte y simplemente van a rayar la zanahoria y vamos a obtener esta consistencia, pueden utilizar la parte fina del guayo también. Si tienen una procesadora de alimentos la pueden utilizar para este paso que les va a ahorrar muchísimo tiempo, en mi caso eso es lo que voy a hacer precisamente y voy a desmenuzar o a moler muy bien las zanahorias en este procesador de alimentos. Más o menos esta es la consistencia que obtenemos en la trituradora o en la procesadora de alimentos. Simplemente vamos a reservar las zanahorias ya molidas o picaditas y vamos ahora a agregar en un bowl una taza de azúcar, puede ser azúcar negra, azúcar marrón o azúcar blanca y vamos a agregar también cuatro huevos. Es importante que los huevos estén a temperatura ambiente y vamos a batir todo esto muy bien por aproximadamente uno o dos minutos. No tienen que batir demasiado, no es necesario, eso no va a influir necesariamente en que el bizcocho sea esponjoso. Vamos a mezclar el yogur, el aceite y la mezcla de huevos y mantequilla todo muy bien hasta lograr una consistencia bien cremosa. Una vez estos ingredientes están bien incorporados, simplemente ahora vamos a agregar media cucharada de vainilla o esencia de vainilla. Aquí pueden ser creativos, pueden utilizar otras esencias, por ejemplo esencia de ron o de almendras. Ahora vamos a poner esto aparte y vamos a agregar aquí en otro bowl tres tazas de harina para todo uso o para todo propósito. Vamos a agregar una cucharadita de sal, sal de mesa normal, sal común y dos cucharadas de polvos de hornear. Voy a agregar una cucharadita de nuez moscada y una cucharadita de canela y voy a mezclar todo esto muy bien. No es necesario cernir esta mezcla de ingredientes secos, simplemente los vamos a agregar de una vez a la mezcla de los líquidos. Agregamos de golpe toda la harina y vamos a mezclar todo esto muy bien hasta que todos los ingredientes se incorporen. Y dependiendo si la mezcla está muy espesa o muy líquida, podemos agregar un poquito más de harina o de leche. En mi caso, como ven, esta mezcla está perfecta, pero aún así le puedo agregar media taza de crema de leche o media taza de leche. Y eso es precisamente lo que voy a hacer ahora. Voy a mezclar todo muy bien hasta que se incorpore muy bien la crema de leche en la mezcla. Y esa es la consistencia que andamos buscando. Aquí tengo unos cuantos ingredientes que los voy a agregar a la masa. Tengo media taza de nueces pecanas, una taza de berries y pasas doradas que están perfectas para esta mezcla. Y tengo aquí jengibre confitado que los voy a cortar en unos cuadritos o en unas lonjitas más pequeñas para agregarlos a la masa. Como ves aquí, voy cortando más o menos así, unas lonjitas finas, las cuales voy a agregar a la masa y ya verán el sabor delicioso o el color, la consistencia que le van a dar a estos muffins. Voy a hacer lo mismo con las nueces pecanas porque están súper grandes y así son mucho más manejables para agregarlas a nuestra masa. Si te va gustando este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, compartir este video con alguna persona que le gustaría preparar esta receta porque estoy segura que a todos les va a encantar. Aquí tenemos ya todo lo que le vamos a agregar. Sé creativo, puedes agregar otras nueces si no te gustan las nueces pecanas y si no te gustan las pasas, pues no las agregues. Vamos a agregar inmediatamente la zanahoria y todo el gengibre. Vamos a agregar la mitad de las nueces pecanas y la mitad de las berries y pasas porque estas las vamos a dejar para decorar al final. Vamos a mezclar todo bien con movimientos envolventes, así como ves aquí con la ayuda de una espátula, hasta que todo se incorpore muy bien en la masa. Miren qué hermosa se ve esta masa de muffins de zanahoria. Les aseguro que esta receta queda súper deliciosa, súper rica y miren lo facilito que es hacer estas mantecadas. Esta es precisamente la consistencia que andamos buscando. Si te fijas, no es muy líquida ni tampoco muy espesa. Este es el momento de precalentar tu horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Vamos a engrasar moldes para muffins. Si no tienen moldes para muffins, puedes utilizar un molde para bizcochuelo y te va a quedar igual de rico. Vamos a llenar los moldes prácticamente hasta el tope, dejando unos centímetros solamente de distancia, pero básicamente los vamos a llenar completamente. Esto tiene un olor delicioso y aún no está cocido. Imagínense cómo esto va a quedar cuando ya esté horneado. Voy a decorar por encima con el resto de las pasas y las nueces. Y aquí puedes ser creativo, si te gusta el azúcar, puedes agregar un poquito más de azúcar en el tope y te aseguro que va a quedar espectacular. En mi caso solamente voy a agregar un puñadito de nueces y pasas por encima de cada muffin o de cada mantecada. Con el resto de la masa que me ha quedado, voy a usar este pequeño molde que tengo aquí. Es un moldecito redondo. Lo voy a engrasar muy bien y voy a poner el resto de las nueces y de las pasas y berries. Voy a agregar el resto de la masa, obviamente para no desperdiciarla porque está demasiado buena. Y vamos a llevar esto inmediatamente al horno que ya está precalentado y lo vamos a dejar hornear por aproximadamente una hora o hasta que las mantecadas estén doraditas. Miren qué hermosura tenemos aquí. Ya estas mantecadas han salido del horno. La debemos dejar reposar por aproximadamente 10 minutos antes de servirlas. Y aquí ya nuestras mantecadas han reposado y están tibiecitas, perfectas para desmoldarlas. Ya las he desmoldado y miren lo doradito que queda el fondo y el colorcito que tienen por encima. Voy a desmoldar esta que es más grande y miren lo hermosa que se ve. Está preciosa para una mesa de té, una mesa de café o para un buen desayuno. Si quieren agregarle un glaze de azúcar glass con leche lo pueden hacer. En mi caso las voy a dejar así sin ninguna crema en el tope porque me parece que están perfectas. No necesitan más azúcar. De hecho esta receta es bien baja en azúcar así que no les voy a agregar más azúcar. Vamos a cortar a la mitad y vamos a ver cómo se ve por dentro nuestra mantecada. Y miren señores qué delicia están estas mantecadas. Están súper esponjosas y suaves. Y miren cómo se ven por dentro. Me encanta el sabor que tiene. El jengibre le aporta un sabor espectacular a estas mantecadas. Los berries y las pasas también. Miren qué maravilla de bizcochuelo tenemos aquí. La consistencia, el sabor de las zanahorias y todos los ingredientes que le hemos puesto a estas mantecadas. Está simplemente espectacular. Tienes que preparar esta receta porque estoy segura que a todos en casa les va a encantar. Si te gustó esta receta danos un like. Y en la parte de los comentarios dinos qué otras recetas te gustaría ver en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones porque tu recomendación podría ser la próxima receta. Y no te la puedes perder. También recuerda dejarnos tus comentarios y desde dónde nos sigues. Mantente conectado con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.